La rama avícola es una de las más complejas en el sector agropecuario. Encuantaramos el esfuerzo de muchos. Le permite a la empresa especializada avanzar en sus objetivos e indicadores en las estrategias de producción. Para nosotros, más que una satisfacción, es un gran compromiso. Con todos los esfuerzos que han venido desarrollando los trabajadores de la avicultura, con el objetivo de lograr los principales indicadores productivos de esta actividad para satisfacer las necesidades de la población. Aunque hoy no se logre en su totalidad, pero sí hemos logrado cumplir con la venta del encargo estatal, fundamentalmente en el indicador de la canata básica, el consumo social, los consumos intermedios y otros destinos que están planificados a nivel nacional. A la par, los avicultores cuantanameros cumplen con los programas previstos en las medidas que respaldan el papel de la empresa estatal socialista, además de las aprobadas para fortalecer el sector. Hoy la empresa está inmersa en un grupo de programas que no solamente es la avicultura y esto nos ha dado resultados tanto productivos como estimulación salarial para nuestros trabajadores. En medio de todas las escaseces que hay, de todas las limitaciones de recursos, nuestros trabajadores han venido desarrollando un gran esfuerzo para cumplir con su encargo estatal y con sus actividades fundamentales. Lo anterior avale el haberse ganado la sede del acto provincial en Guantánamo por el 3 de octubre, Día del Trabajador Agropecuario. Felicitar a todos los trabajadores del sector agropecuario y en especial a los trabajadores de la avicultura que con tanto esfuerzo y sacrificio tratan de cumplir con lo que les corresponde. Son hombres y mujeres en Guantánamo que a pesar de las dificultades ponen corazón a la tarea y salen adelante. Mejías Osorio para este espacio informativo.